Bien, buenas tardes con todos, por favor, me confirman si se puede ver la presentación y se escucha bien el ángel. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, buenas tardes, sí, todo está bien. Buenas tardes. Sí, ingeniero, se escucha bien. Ok, entonces, compañeros, siendo las diecisiete y siete, de hecho, que en siete minutos arrancamos, vamos a iniciar la clase de hoy, correspondiente... ...correspondiente a diseño de red de distribución urbana y rural. Para ello, vamos a hacer un recuento de lo que habíamos visto el día de ayer. El referente, ¿no es cierto?, cuando voy a dimensionar un centro de transformación para una urbanización, habíamos dicho que se lo puede calcular de dos formas. Seleccionando la demanda máxima proyectada unitaria para tablas, que lo encontramos en el manual de construcciones de la empresa eléctrica, sea por la dimensión del predio o por las tablas que se encuentran en los anexos, podemos encontrar esta demanda. O también podemos encontrarla cuando necesitamos proyectar para un determinado sector y, como tal, en ese sector va a ser la demanda máxima monetaria para estar un poco más baja. Entonces, se lo puede determinar para ese usuario en particular. Entonces, como he dicho en la clase anterior, para eso vamos a determinar la carga instalada residencial, que es igual a la potencia nominal por el factor de funcionamiento y por el 0,01. Y la demanda máxima unitaria para este caso va a ser igual a la ecuación que podemos ver. Eso es una tabla donde se hacen las operaciones que se indican, que lo vamos a ver en el ejemplo de hoy. Pero habíamos dicho que el procedimiento para el diseño de redistribución, para hacer un recuento, un resumen rápido, se basa en, en primera instancia, si queremos calcular para un usuario en particular, determinar el factor de demanda máximo, si, el cálculo de demanda máxima unitaria, que es la relación entre la demanda máxima unitaria entre el factor de potencia. Luego de eso determinamos la tasa de interés o de proyección, si, para 10 años. Es una ecuación que se va a hacer un valor siempre mismo. Luego determinamos la demanda máxima unitaria proyectada, que es la demanda máxima unitaria por el, la tasa de proyección. Entonces, hasta aquí si es que nosotros vamos a determinar para un usuario determinado, ¿cierto? Que nos interesa saber de ese usuario en particular, la demanda máxima unitaria proyectada, es la secuencia de cálculos que, que se proyectó. Entonces, para eso, luego de eso se determina el cálculo de la capacidad de los transformadores, de acuerdo al número de usuarios, demanda máxima unitaria proyectada, alumbrado público, cargas especiales y factor de sobrecarga. Luego se determina el factor de coincidencia y se determina la demanda máxima proyectada, que viene a ser la demanda máxima unitaria proyectada por el número de abonados y por el factor de coincidencia. Se determina el cálculo de la demanda máxima de diseño y el cálculo de la capacidad del transformador. ¿En función de qué cosa? De un factor de sobrecarga. Hay que considerar siempre las caídas de tensión permisibles tanto para el área urbana como para el área rural. Entonces, recordarán siempre que nosotros tenemos esta demanda máxima unitaria proyectada, sea por tabla o sea calculada. Bien, pero en sí como tal, ¿no es cierto? Nosotros vamos a trabajar siempre considerando estas dos tablas. Y la secuencia de cálculos de acuerdo a la normativa que vamos a trabajar se resume en los siguientes pasos. Primero, determinar la demanda máxima unitaria proyectada, sea por tabla o sea por cálculo. Segundo, determinar la demanda máxima proyectada para organizaciones, lotizaciones y proyectos rurales. Luego, la demanda máxima de diseño del transformador. Luego, determinar caídas de tensión para la red primaria, para la red secundaria. Luego, determinar el acta de acondicionamientos básicos del proyecto que lo encuentran en el manual de construcciones de redes urbanas y rurales que está subido en la plataforma, en la página 40 específicamente. Luego de eso, en el paso 7 de calcular las demandas máximas proyectadas, ¿sí? En KBAs. Para eso vamos a hacer uso del anexo número 3, página 42. El factor de caída de tensión o FDV, que es para determinar las caídas de tensión, que está desde el anexo 43 al 46, y eso depende del tipo de conductor, ¿sí? Si es primario, si es secundario, si es cobre, si es aluminio, y eso lo encuentran desde la página 43 a la 46 en el anexo 4 del manual de construcciones. Y luego, que se tiene toda esa información, se procede a rellenar un formato, ¿no es cierto? Tanto para determinar la caída de tensión en función de la demanda a servir, y eso se lo encuentra en el anexo 5, página 47, 48. Entonces, miren, la secuencia de cálculos para un proyecto, sea urbano o rural, se resume en estos nueve pasos. Entonces, para explicar específicamente a qué se refiere eso, vamos a proyectar el siguiente ejemplo que lo he preparado en Excel para entenderlo de mejor manera. ¿Me confirman si se puede ver hasta ahí la hoja de Excel que estoy compartiendo? Ya miren. Entonces, cuando yo me refiero, que yo no quiero utilizar la demanda máxima unitaria proyectada que me da el manual de construcciones, yo quiero calcularlo para un usuario en particular y con ese proyectar los centros de transformación para esa urbanización. Entonces, ¿cómo se hace eso? Eso se refiere a recolectar las cargas típicas dentro de esta vivienda. Entonces, para este caso en particular, vamos a tener focos ahorradores, la cantidad refrigeradora, microondas, sanduchera, tostador, batidora, cafetera, ¿no es cierto? Y la cantidad que hay en la vivienda. Luego, tenemos la potencia nominal unitaria de cada una de estas cargas. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos esta potencia nominal, procedemos a calcular la potencia total, que sería la multiplicación entre estos dos valores, y luego colocamos este factor de funcionamiento unitario, de acuerdo a nuestro criterio o a tablas. Y luego procedemos a calcular la carga instalada a nivel residencial, que es la operación entre la potencia nominal, por el factor de funcionamiento unitario. Luego de eso procedemos a calcular, o también se lo conoce como porcentaje de utilización de aparatos eléctricos, este FFUN. Y luego de eso procedemos a calcular este factor de aquí, que es el porcentaje de utilización de aparatos eléctricos en horas pico, ¿sí? De 19 horas a 21 horas, lo determinamos nosotros en función de tablas. Entonces, miren, la capacidad instalada residencial va a ser a la operación entre estos dos valores, luego coloco el porcentaje de utilización en horas de máxima demanda, y procedo a determinar la demanda máxima unitaria para esa carga, que es la operación entre la capacidad instalada residencial por el porcentaje de utilización de los aparatos eléctricos en horas pico. Una vez que hago esos cálculos para todas las cargas en análisis, procedo a determinar la sumatoria total de la capacidad instalada residencial y la demanda máxima unitaria para esta vivienda. Este valor va a estar en vactos. Bien, una vez que tengo estos dos valores, procedo a calcular el factor de demanda máxima para este usuario típico, que es la relación entre estos dos valores. Para este caso, es a dimensionar, perdón, no es a dimensionar, me da un valor de 0,342 y luego procedo a calcular la demanda máxima unitaria, considerando factor de potencia 0,92, ¿sí? Y esta de aquí va a ser en KVAs. Entonces, mira, la demanda máxima unitaria proyectada para este usuario va a ser de 1,639 KVAs o cómo va a aportar este al transformador, ¿no es cierto? Lo que va a consumir del transformador. Bien, luego de eso, calculo la proyección de la demanda para 10 años, o sea, la proyecto a esa demanda para 10 años, ¿cuánto va a crecer? Por la ecuación que podemos ver en la lámina, entonces, para este caso, este valor va a ser siempre 1,62, ¿sí? Bien, una vez que tengo este valor, procedo a determinar la demanda máxima proyectada para esta vivienda, ¿sí? Para 10 años. Entonces, esta demanda la proyecto hacia 10 años que me dice que me va a dar un valor de 2,656 KVAs. Entonces, miren, hasta aquí yo lo he determinado de forma, lo he calculado de forma secuencial y no he recurrido a la tabla. Pero si yo voy a la tabla, ¿sí? Determino que estoy en un usuario tipo B, ¿no es cierto? Porque, ¿qué me dice? El usuario mayor a 400 metros va a consumir una tasa proyectada a 10 años, 4,48 KVAs. El usuario tipo B, 2,35, que es el que estoy más próximo, ¿no es cierto? Estoy en un usuario tipo B. Ojo, que yo también no puedo, o sea, si es que yo deseo, puedo hacer este cálculo o si no, ustedes pueden seleccionar de esta tabla o de la tabla que se encuentra en el anexo número 3, página 41 del manual de construcciones de acuerdo al número de usuarios la demanda máxima unitaria proyectada para el número determinado de años. Bien, entonces, miren, hasta aquí queda demostrado cómo se obtiene la demanda máxima unitaria proyectada cuando tengo dos opciones, o la calculo o la selecciono de tabla. Bien, una vez que tengo eso, voy a proceder a hacer el siguiente ejemplo de aplicación. vamos a considerar que tenemos esta urbanización conformada por 60 predios, ¿cierto? Donde vamos a tener que instalar tres transformadores y cada transformador va a suministrar energía a un total de 20 usuarios, ¿sí? A un total de 20 usuarios, o sea, este centro de transformación va a suministrar energía a 20 usuarios. ¿A qué me refiero con eso? Como podemos ver en la figura, nosotros vamos a tener el transformador monofásico alimentado por el primario, ¿no es cierto? A 7,96 y en el secundario tenemos la red secundaria desnuda en este caso y podemos ya aquí ver los materiales que habíamos analizado días anteriores, como es un conductor multiplex, ¿no es cierto? Dos fases subneutro, un conductor concéntrico, dos fases subneutro que son ya las últimas acometidas por este programa de producción eficiente que se instalaron. ¿Qué más tenemos en el primario? El estribo, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? El aislador tipo pin, el rack como tal de una, dos, tres, cuatro vías, entonces por configuración ustedes en el secundario siempre van a encontrar primer conductor el neutro, segundo conductor fase uno, tercer conductor fase dos y el último por lo regular es el hilo piloto, este hilo piloto ¿a qué se refiere? Las luminarias antiguas por lo regular no traerían no traían acondicionada la fotocélula para el control del encendido y apagado automático de la luminaria entonces ¿qué se hacía? A través de un hilo piloto se les daba el suministro para el encendido y apagado a través de un contactor y una fotocélula ubicada en un punto determinado pero ya en circuitos actuales por lo regular el hilo piloto casi ya no se utiliza porque cada luminaria trae incorporada su su propia fotocélula pero la configuración comúnmente que encontramos es esta neutro el primero fase 1 fase 2 bien entonces cuando yo me refiero a una cometida ¿no es cierto? me refiero a que estoy cogiendo del secundario del transformador fase 1 neutro fase 1 y fase 2 y desde ahí la extiendo hacia mi vivienda ¿qué me había dicho el manual de construcciones o qué me que me recomienda una longitud ¿no es cierto? permitida desde aquí hacia el predio o hacia el medidor estamos hablando de 30 metros en el sector urbano me parece y otra longitud en el sector rural entonces para el ejemplo que tenemos planteado aquí vamos a considerar que este de aquí va a ser mi arranque ¿no es cierto? todo esto de aquí va a ser mi punto de arranque ¿sí? este va a ser mi punto de arranque donde este va a ser el poste 1 este va a ser el poste 0 este va a ser el poste número 2 el centro de transformación 1 el poste número 3 y vamos a considerar que cada cometida tiene un largo de 27 metros vamos a considerarlo a todas uniformes 27 metros este va a ser el poste número 4 poste número 5 poste número 6 centro de transformación número 2 poste número 7 poste número 8 poste 9 poste 10 y este va a ser el centro de transformación número 3 y poste número 11 vamos a considerar en este tramo una longitud de 100 metros sí para los dos casos una longitud de 100 metros aquí vamos a considerar una longitud de 20 metros 50 metros 50 metros sí 20 metros 20 metros 50 metros 50 metros y cada acometida habíamos dicho que va a tener 27 metros bien entonces una vez que he dado esas condiciones vamos a proceder a determinar la capacidad de mi centro de transformación entonces para determinar el centro de transformación yo tengo que hacer la siguiente secuencia de cálculos primero determinar el factor de coincidencia que se refiere al número de usuarios elevado al exponente menos 0 a 0 944 no es cierto que en este caso vamos a decir que este centro de transformación va a alimentar estos 20 predios va a dotar de suministro eléctrico estos 20 predios ustedes deciden dónde no es cierto o qué cantidad de usuarios alimenta el transformador entonces una pregunta hasta ahí para ver si ustedes hasta la fecha han entendido por lo regular qué es caída de tensión qué es pérdidas de potencia por qué creen que sería técnicamente viable instalar el centro de transformación en este punto medio me podría decir alguien eso por qué se decidiría instalar aquí en el punto intermedio de cada tramo el transformador por qué creen ustedes que sería eso para equilibrar las cargas las cargas yo las puedo equilibrar a la salida del secundario del transformador según la configuración que desea hacer técnicamente no es esa digamos la porque si se pone acá arriba en el predio 1 se coloca el centro de transformación en el predio 20 va a existir una mayor pérdida de no 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 las pérdidas van seguirán siendo las mismas es por la caída de tensión entonces recuerden si estoy en el centro qué pasa estoy distribuyendo para este caso qué cosa si estuviera aquí el voltaje qué cosa pasaría tendría que recorrer más no es cierto nodos para llegar hasta el nodo final si lo estoy poniendo en el centro miren el nodo hacia acá y el nodo hacia acá verdadero o falso verdadero no es cierto esa es la razón el por qué el centro de transformación debe ser ubicado en un punto de tal forma que me permita mitigar las caídas de tensión o equilibrar que las caídas de tensión no sean tan considerables porque si lo ubico en un lugar a lo mejor que no sea tan óptimo qué pasa voy a tener que seleccionar un conductor de mayor calibre y eso es costos en construcción bien entonces una vez que yo decido que cada transformador para este ejemplo que planteo va a alimentar a 20 predios va a dotar de suministro eléctrico a 20 predios procedo a hacer el siguiente factor de coincidencia que va a ser igual al número de predios elevado al exponente 0,0944 va a ser una fórmula estándar siempre una vez que yo determino esto procedo a determinar el cálculo de la demanda máxima del punto proyectado o la DMP que va a ser igual a la demanda máxima unitaria proyectada por el número de abonados y por el factor de coincidencia que yo lo calcule para estos 20 abonados entonces aquí que puedo hacer yo puedo miren si es que yo quiero puedo trabajar con la que yo la proyecté o puedo seleccionar para este caso un usuario bueno yo voy a trabajar este caso para este ejemplo en particular un usuario tipo C que tiene 1,33 si este usuario de aquí tipo C lo estoy seleccionando que va a ser un lote no es cierto va a ser un predio menor a 200 metros y menor a 300 metros cuadrados entonces me dice que para este usuario tipo C el manual me recomienda utilizar 1,33 KVA como demanda máxima unitaria proyectada a 10 años vista entonces una vez que selecciono ese valor que va a ser en KVA procedo a calcular mi demanda máxima unitaria proyectada para esos 20 usuarios ¿cuál es la operación en este caso? de valor de aquí por los 20 usuarios y por el usuario tipo C y obtengo la demanda máxima proyectada en KVA una vez que determino ese valor procedo a calcular la demanda máxima de diseño ¿sí? procedo a determinar la demanda máxima de diseño ¿a qué se refiere la demanda máxima de diseño? se refiere a la sumatoria de la demanda máxima proyectada más alumbrado público y más dígame ¿sí? dígame disculpe tal vez puede repetir lo que pasa tal vez puede repetir lo que pasa que está mal el internet y me arroja en la sala me arrojó recién ¿desde qué parte? ¿a todos o solo ustedes? desde desde que comenzó con el usuario tipo C desde revisar el anexo ya 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 un momento ya vamos hasta aquí el usuario tipo C ¿no es cierto? el usuario tipo C yo lo puedo seleccionar el tipo de usuario yo he determinado para este caso ¿no es cierto? a lo mejor es el lote que está ubicado que se yo al norte de la ciudad a la parte centro a la parte extrema yo decido de acuerdo a la zona a la ubicación geográfica qué tipo de usuario entonces aquí recordemos que vamos a tener usuarios urbanos y rurales entonces en el área urbana nosotros vamos a tener este tipo de demanda unitaria que nos da el catálogo nos da el manual ¿no es cierto? para los diferentes tipos de lotes entonces es un lote mayor a 400 metros cuadrados pues es este usuario es un lote que está entre este rango va a ser esta demanda si es que un lote que va a estar entre este rango va a ser en esta demanda y yo para este caso he seleccionado un usuario tipo C que es 1,33 KBA proyectado a 10 años que es el valor que tengo aquí entonces una vez que tengo ese valor procedo a determinar la demanda máxima proyectada que va a ser la operación entre demanda máxima unitaria proyectada que es selección de tabla o cálculo que ustedes lo hagan por el número de predios o lotes y por el factor de coincidencia calculado para el número de usuarios entonces para proceder a calcular la demanda máxima de diseño procedemos nosotros a determinar si es que hay cargas especiales como son alumbrado público o cocinas de inducción entonces para este caso nosotros vamos a considerar que va a haber una luminaria conectada en este tramo vamos a decir que va a haber una luminaria aquí solo como ejemplo a lo mejor en la realidad se necesitan una en cada poste pero como ejemplo vamos a decir que va a haber una luminaria y que cada usuario va a tener cocina de inducción y una ducha eléctrica entonces aquí para la ducha eléctrica nosotros vamos a considerar una potencia de 2500 vatios factor de potencia unidad va a ser una carga resistiva cierto y factor de coincidencia 0,2 con ese valor nosotros determinamos que cada ducha va a tener una coincidencia de 0,5 KVA en el transformador ahora alumbrado público vamos a decir que va a ser una luminaria de 100 vatios a factor de potencia 0,92 si tengo una luminaria va a ser igual a 0,109 KVA y para cargas especiales para cocinas de inducción que hago cuando tengo que seleccionar cocinas de inducción para eso yo le subí una tabla yo le subí una tabla en el en el sistema para que ustedes puedan ver esta tabla de demandas entonces en esta tabla de demandas ustedes pueden observar ya la proyección de acuerdo a lo que da el ministerio de energía que me dice que una cocina promedio y un usuario promedio va a tener una potencia de 4 kW a factor de demanda 0,8 van a ser 3200 vatios y factor de potencia 0,95 vamos a tener para un usuario 3.2 kW o 3,37 kW con un 100% de coincidencia entonces en este caso similar caso para el resto de usuarios como yo tengo 20 usuarios ¿no es cierto? me coloco ya en este valor de aquí determinado y yo digo que para este caso ¿no es cierto? vamos a tener un total de 21,85 kW entonces regreso a mi tabla de cálculo y ese es el valor que ustedes obtienen aquí 21,85 kW me confirman si se puede ver la lámina que estaba mostrando 21,85 kW entonces miren recuerden alumbrado público estoy diciendo que tengo una luminaria ¿qué más? cargas especiales una ducha que para va a ser coincidencia de 0,5 ¿sí? kW y procedo a determinar mi demanda máxima de diseño del transformador que va a ser igual a demanda máxima proyectada más alumbrado público y más cargas especiales ¿qué es ese valor? demanda máxima proyectada más ¿qué cosa? alumbrado público en este caso le he puesto por ponganme por una luminaria que es lo que estaba haciendo ¿sí? más cargas especiales que son las cocinas 21,85 y finalmente por la demanda de la ducha coincidente por 20 usuarios eso me va a dar un valor de 52,01 KVA entonces una vez que tengo esto procedo a calcular la máxima demanda del transformador que va a ser igual a la siguiente ecuación va a ser igual a demanda máxima de diseño por el factor de sobrecarga entonces recuerden que yo había expuesto en la lámina el día de ayer los siguientes factores de sobrecarga ¿me confirman si se ve ahí? sí para el cálculo de la capacidad del transformador o DMT la demanda máxima del transformador se procede a hacer el cálculo entre la demanda máxima de diseño por el factor de sobrecarga entonces para este caso mi usuario es categoría ¿qué cosa? B y C mi factor de sobrecarga va a ser 0,8 ¿verdad? entonces regreso a mi hoja de cálculo yo digo que aquí mi factor de sobrecarga va a ser igual a 0,8 ¿cierto? y mi máxima demanda del transformador va a ser igual ¿a qué cosa? a este valor de aquí por 0,8 ¿cierto? 41,60 KVAS sería mi sería mi este transformador dimensionado para dotar de suministro eléctrico a estas viviendas como tal ¿sí? a estas viviendas como tal entonces ¿de aquí qué hago yo? ¿qué transformador seleccionaré? el transformador de 75 ¿sí? transformador de 50 ¿qué tengo que hacer de aquí? ir a mi catálogo ¿no es cierto? y ver en transformadores monofásicos ¿qué capacidad ¿qué capacidad es la inmediata superior? entonces para este caso ¿cuál sería? la inmediata superior de acuerdo a lo que hemos expuesto en la clase de materiales ¿cuál sería la inmediata superior? de 50 ¿cuánto? 50 ¿hay en el catálogo 50 o no? entonces siempre tienen que ver el catálogo ¿qué capacidades hay? si es que hay en de 50 pues es 50 y si no hay en de 50 la inmediata superior debe ser 75 ¿ok? o 50 no recuerden exactamente pero el transformador es 3, 5, 10, 15 25, 37, 5 50 sí me parece que sí 50 entonces miren el transformador que va a ser un transformador monofásico de 50 KVA que va a estar instalado en este poste y este va a ser ¿qué cosa? a través del secundario como puedes ver aquí ¿no es cierto? el secundario es el ¿qué cosa? es el ¿qué? ¿qué cosa es el secundario? es el conductor que me permite dotar de su ministro de la electricidad a cometida entonces recuerden la clase cuando dimos materiales como tal si es que es una red aérea en este caso en el secundario va a ser un conductor para un nivel de aislamiento determinado ¿no es cierto? para baja tensión ¿sí? en el primario ¿qué voy a tener? un conductor ¿no es cierto? para un nivel de aislamiento para media tensión en este caso para 7,96 kilovolt que es el nivel de voltaje del primario voy a tener un transformador ¿sí? y voy a tener las acometidas como tal entonces las acometidas como tal ¿qué representan? una caída de tensión según el punto donde se encuentren ubicadas entonces no sé si es que hay alguna pregunta hasta ahí o está claro el procedimiento para dimensionar para dimensionar este tipo transformador este tipo de proyecto ¿no es que está claro el procedimiento? en un momento voy a pasar a proyectar ¿me confirman si se ve lo que estoy proyectando? sí ya miren entonces este manual como tal ¿no es cierto? que es el normas técnicas para el diseño de redes eléctricas urbanas y rurales que tanto lo hay aquí en Loja como lo hay en Quito como lo hay en Guayaquil ¿no es cierto? es un manual que establece los condicionamientos del diseño que en todas las partes del diseño casi van a ser similares ahora en la parte constructiva va a ser lo mismo a donde ustedes vayan porque eso está normado entonces toda la información que yo he expuesto el día de hoy y el día de ayer está en esta manual de construcción como donde se establecen los requerimientos para diferentes cálculos entonces miren lo que les había dicho sobre los adexos como tal y vamos a la página cuarenta y uno perdón cuarenta y dos página cuarenta y dos anexo número tres bueno en el documento como tal es página cuarenta y uno en el pdf página cuarenta y dos entonces miren aquí si es que yo no quiero hacer el cálculo que les mostré de la demanda proyectada a diez años yo puedo vender directo aquí y de acuerdo al tipo de usuario puedo seleccionarnos cierto tengo un número de usuarios este valor pero este valor de aquí también es recomendable utilizarlo cuando estamos haciendo proyecciones para solicitar un nuevo un nuevo medidor eléctrico que bueno eso serán las próximas clases pero miren aquí ustedes tienen esta información que se refiere a las demandas máximas proyectadas en KBAs para un determinado número de ellos son diez años para los diferentes tipos de usuarios o sea ABC si tipo urbano tipo rural ahora luego de eso desde el anexo cuatro desde la página cuarenta y tres a la página cuarenta y cinco si o cuarenta y seis en este caso nosotros vamos a tener estas tablas que se refieren a los factores de caídas de tensión por kilómetro entonces aquí vamos a encontrar diferentes configuraciones una fase dos conductores dos fases tres conductores tres fases cuatro conductores para conductor tipo ACCR conductor 6 6201 conductor ASC tanto para ¿no es cierto? voltajes trifásicos como para voltajes monofásicos a nivel del primario así mismo vamos a encontrar para otro tipo de voltajes como es Amora 22000 en trifásico y 12700 en monofásico así que vamos a seleccionar con conductores de cobre ¿sí? tenemos estos coeficientes de caída de tensión por kilómetro luego de eso en la siguiente página tenemos para lo que es baja tensión ya para el secundario así mismo para las diferentes configuraciones que hay y para los diferentes tipos de conductores ¿sí? otro tipo de voltajes para acometidas acometida pre-esamblada o conductor pre-esamblado que va va a ser lo siguiente que hagamos ahora si es con conductor aislado o cobre para la acometida ¿sí? tenemos esos coeficientes bien entonces luego de eso en la página 47 ustedes van a encontrar esta planilla que se la debe interpretar para analizar la caída de tensión del proyecto que ustedes vayan a hacer entonces voy a pasar nuevamente a la lámina que estaba proyectando para explicar lo siguiente entonces miren este este transformador como tal va a suministrar una demanda de 41.61 KVA entonces una vez que yo determine este valor de aquí lo mismo tendré que hacer para el centro de transformación número 2 y lo mismo tendré que determinar para el centro de transformación número 3 ¿por dónde estará pasando toda la potencia que se suministra hacia centro de transformación 1 centro de transformación 2 centro de transformación 3 ¿en qué nodo? en este si es que este es el punto de arranque ¿en qué nodo? en este en este en este ¿en dónde estará pasando toda la potencia? ¿en qué nodo? por el primero primero este nodo de aquí no es cierto por esta bifurcación está pasando la corriente que va a este transformador por el primario la que va a este transformador y la que va a este transformador cada centro de transformación se encarga de suministrar energía a través del secundario entonces ¿cómo forma forma para ver si ustedes entendieron hagan el siguiente análisis para calcular el centro de transformación número 2 y el centro de transformación número 3 hagan el cálculo considerando que en el centro de transformación número 2 de los 20 lotes de los 20 predios sólo 10 tendrán cocina de inducción y el restante tendrá el restante tendrá este ducha eléctrica similar caso para acá aquí consideran que ninguno tiene cocina de inducción sólo ducha eléctrica y determinan el centro de transformación que utilizará cada uno entonces para lo cual les dejo la lámina que está proyectada ahí y ustedes me van a decir el centro de transformación 1 lo calculé yo ahora el centro de transformación 2 y el centro de transformación 3 qué valor es el que van a seleccionar si hagan ese cálculo de acuerdo a esta secuencia de cálculos que les indiqué en el primer caso en el centro de transformación número 2 consideran que van a tener sólo 20 10 cocinas de inducción y en el 3 que no van a tener ninguna cocina de inducción en el centro de transformación 2 y 3 todos los los predios tendrán ducha eléctrica alumbrado público en el centro de transformación número 2 habrán 3 luminarias y en el centro de transformación número 3 igual habrán 3 cargas de alumbrado público ok con esa consideración díganme si en cuanto vayan concluyendo me avisan cuánto es lo que tienen de demanda proyectada del transformador entonces aquí van a tener una demanda máxima para el centro de transformación número 2 una demanda máxima para el centro de transformación número 3 de transformación de transformación número 3 Gracias. ¿Cuánto le salió? No sé si entendieron lo que expliqué, o necesitan que repita, porque vaya, es un cálculo rapidísimo que tuvieron que haber hecho. ¿Cuánto le salió? Ingeniero, en la segunda y en la tercera van a tener la misma demanda. ¿En cuál segunda? En el segundo y en el tercero, porque tienen las mismas. 1,33 va a ser lo mismo por usuario. Entonces aquí va a ser qué cosa, miren, demanda, ¿qué valor va a ser el mismo? Este valor va a ser el mismo, ¿no es cierto? Este valor, ¿qué va a ser igual? Lo mismo, ¿o no? Sí, es lo mismo. Lo mismo. Ahora, ¿qué valor, un momento, qué valor difiere? Este valor de aquí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se había dicho que en el caso 2 van a considerar solo 10 cocinas. Entonces aquí ya no sería por, ya no sería este valor de aquí de 21,85. Tendrían que irse a la tabla y ver para 10 cocinas cuánto es, que es igual a 12,75. ¿Sí? Aquí no sería eso, aquí sería 12,75. ¿Qué más les había dicho? En el segundo caso, ¿cuántas luminarias les dije que consideren? Tres, ¿no? Tres, tres, tres. Ya, tres luminarias y todos los usuarios con ducha. ¿Cuánto es el transformador? Treinta y siete coma cinco en este caso, ¿verdad? ¿Sí o no? Factor de cintomontanidad 0,8. Entonces, aquí en el caso 1, en el caso 1, ¿no es cierto? Centro de transformación 1, habíamos dicho que era 50 KBAs, el inmediato superior. Centro de transformación 2, treinta y siete coma cinco es el inmediato superior. Y centro de transformación 3, habría que ver cuánto nos da. ¿Sí o no? Entonces, miren, en el centro de transformación 3, ¿qué habíamos dicho? Que no hay cocinas de inducción, ¿verdad? Vamos a dejar las mismas luminarias, vamos a decir que no hay cocinas de inducción. ¿Cuánto es el transformador? Veinticinco KBAs. Esos serían los tres centros de transformación, ¿verdadero o falso? No sé si les coincide. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿En cuánto? ¿En cuál? Acordaránse, en el primer caso, era por una luminaria, más... Ah, bueno, por ahí me cambiaría la... No me acuerdo cuánto era... En el primer caso, déjenme ver cuánto era para 20, 21,85. 21,85 cuando estamos hablando de cargas especiales, 20 usuarios, ¿no? Este de aquí vamos a hacer cargas especiales, 10 usuarios, díganme. El 0,5 se lo tenemos que multiplicar por 20. Sí, 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 eso está aquí, está aquí, está aquí. Este valor de aquí, que lo estoy multiplicando por 20, 20 usuarios que van a tener 20 duchas. Bien, miren, entonces, déjenme hacer un recálculo para acordarme cuánto es la demanda máxima. Ah, no, sí, eso sería ahí. Eh, sería por, eh, por este valor de aquí y más. En el primer caso habíamos dicho que era una luminaria, nos dio, eh, no. No, 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 no. Por 20, no es por 10 usuarios. Eh, en el primer caso, a ver en dónde, eh, ¿cuál es esta jota? En el primer, no, no, estoy, estoy volviendo a hacer los cálculos para, no me acuerdo cuánto era la demanda máxima de diseño del centro de transformación 1. Era por alumbrado público, eh. Nada, las duchas, ingeniero. ¿Perdón? Las duchas que no se está teniendo en cuenta. Déjame ver. No, sí, sí. En el primer caso, a ver, en el primer caso, a nombrado público por 1, eh, 32, eh. Demanda máxima proyectada, ahí va a ser igual a este valor. Aquí vamos a tener, eh, demanda máxima proyectada más, eh, demanda máxima proyectada más, eh, a, ya. Eh, demanda máxima proyectada más like, la de la cocina, medió un valor de 52.algo, ¿verdad? entonces para el centro de transformación número 2 vamos a hacer el cálculo si no entienden avísenme para explicarles de nuevo porque esto va a ir rapidísimo estaríamos con alumbrado público que iba a ser por 3 y íbamos aquí habíamos dicho que en el caso número 2 iba a ser igual a esta cantidad de cocinas, todos tenían ducha iba a ser igual a 43 ¿verdad? corroboren si está bien ah ya pero aquí habíamos dicho que por 3 iba a ser por 10 y aquí iban a ser ya está bien, miren aquí hay un error aquí este nuestro en sitios 45 o 50 mismo me parece creo que no hay 45 corroborarán este valor aquí nuevamente va a ser igual a aquí hay 5 cocinas ¿verdad? aquí va a ser 5 cocinas y iban a ser 3 luminarias y este de aquí va a ser 1 de 37,5 2,5 ok entonces la demanda máxima del transformador va a ser igual a este valor por el factor de sobrecarga y este va a ser igual y este va a ser igual a este por el factor de sobrecarga ahí sí ahí sí me dan los valores que tenía hace un momento entonces este de aquí ¿cuál va a ser? 37,5 perdón por esa confusión y 25 kbs ¿sí o no? confirmen si les da ese valor ¿les da ese valor o no? a mí sí me sale ese valor ingeniero tiene que miren que esto de aquí es el redondeo o sea esto de aquí es el inmediato superior que hay en capacidad de transformación pero estos de acá son los valores reales calculados dependiendo la demanda máxima de diseño de cada de cada de cada tramo confirmen muchachos si les salió o necesitan que les repita nuevamente el procedimiento confirmen todo si les salió ¿sí o no? entonces ahí tendríamos los usuarios ¿no es cierto? que se utiliza o los factores de sobrecarga que se utilizan para los diferentes tipos de usuarios confirmen si puedo continuar o necesitan alguna aclaratoria hasta ahí en el cuadro G95 es no es 20,05 G95 aquí sí déjame ver déjame ver la tabla a ver para 20 usuarios para 20 usuarios me da 21,85 KBA para las cocinas para las cocinas me dices para las cocinas ah sí estaba equivocado confirmen muchachos el resto si estamos claros o si no pregunten genero una consulta a ver en la lámina donde dice ducha CFC que es ese valor de 2500 que está abajo este valor es el valor de la ducha en potencia la potencia de la ducha 2500 watts como es carga resistiva sería factor de potencia 1 ¿no es cierto? y se asume un factor de coincidencia entre circuitos de 0,20 entonces la demanda que va a tener esa ducha para 20 usuarios va a ser ¿no es cierto? por cada usuario de 0,5 KBAs ya ya gracias ingeniero el resto muchachos puedo continuar o necesitan alguna aclaratoria ingeniero la demanda total el 2 el 34,5 como lo obtiene por 0,8 ¿cuál? ¿cuál, cuál? el CT2 CT2 el CT2 este de aquí 43,12 ajá acá lo multiplica por 0,2 no, no al de abajo el de la última el CT3 el celeste este sí por el factor de sobrecarga sería la demanda máxima de diseño por el factor de sobrecarga para un usuario tipo B y C ¿no es cierto? ahí, ahí sí y lo que me hace el factor de sobrecarga es disminuir la demanda máxima de diseño y me dice que es un transformador una demanda máxima de 34,5 para el transformador entonces el inmediato superior sería un transformador monofásico de 37,5 KBAs ok no sé si coincidimos hasta ahí todos si es que necesitan alguna aclaratoria hable muchachos o continúo hasta ahí determinamos me confirman si se puede ver la hoja de excel que estoy compartiendo sí una vez que nosotros determinamos la demanda ¿no es cierto? del transformador o la máxima demanda del transformador y determinamos la capacidad del transformador de acuerdo al manual de construcciones ¿no es cierto? cuando vamos a hacer ese tipo de proyecto les pide que ustedes completen un formulario que está en la página 46 y en la página 47 del documento que estamos trabajando entonces para determinar en este caso la caída de tensión del alimentador monofásico entonces procedemos a rellenar este documento con la siguiente información estos datos de aquí son datos netamente de la ubicación del lugar el nombre del proyecto ¿sí? entonces en este caso ¿qué será? un transformador el voltaje del este voltaje será 13.8 o 7.96 para este caso será 7.96 estamos hablando de un voltaje monofásico datos de ustedes número de abonados en este caso ¿cuántos abonados nos vamos a tener? ¿qué sentido? en este caso no vamos a evaluar sólo para el transformador uno esto se hace un análisis por cada centro de transformación vamos a tener 20 abonados ¿sí? esta caída de tensión de arranque se refiere a que la empresa eléctrica ¿sí? les deberá decir cuánto es su caída de tensión en el punto donde ustedes se van a conectar monstruo pero para este caso no vamos a considerar de V de arranque ¿sí? vamos a considerar que 7.96 entonces nosotros debemos hacer la siguiente codificación habíamos dicho que aquí va a haber a ver vamos poniendo longitudes para no olvidarnos después aquí vamos a decir que va a haber 20 metros en este tramo y aquí 50 ¿sí? entonces en el tramo desde el poste desde el poste 1 al poste 2 3 al poste 3 va a haber una longitud de cuánto? de 70 metros ¿no es cierto? ¿sí? acá arriba hay que dejar seteado la longitud que va a ser en este caso 70 metros ¿sí? la corregimos y la va a dar en este caso 0.070 kilómetros la carga que va a estar conectada en este caso habíamos dicho que era un transformador ¿de cuánto? de me parece que era un transformador de 50 ¿verdad? sí era un transformador de 50 KV entonces miren ahora la configuración si es un tramo monofásico ¿qué será? una fase dos conductores y el tamaño del conductor va a ser por norma ¿no es cierto? nacional establece que actualmente el mismo calibre del conductor de la fase tiene que ser el mismo calibre del conductor ordenado entonces por simple inspección vamos a decir que va a ser un conductor número 2 entonces este valor F o el FDV es un valor que se lo selecciona de tabla entonces en este momento voy al manual de construcciones y voy a seleccionar el valor que me corresponde ¿no? me voy a la página número 43 del PDF o página 42 del documento y yo tengo los diferentes factores de caídas de voltaje entonces en este caso he dicho que es una fase dos conductores ¿no es cierto? ¿qué más habíamos dicho? que vamos a trabajar con un conductor con esta configuración y que mi coeficiente de caída de tensión va a ser 330 330 nuevamente regreso ¿cierto? y yo digo que mi coeficiente de caída de tensión por kilómetro va a ser de 330 ¿sí? este valor de aquí en G es o la media proyectada va a ser igual a la multiplicación entre longitud por la carga conectada la caída de tensión parcial va a ser igual a la división entre la media proyectada entre el factor de caída de tensión para la configuración del tramo y el calibre me va a dar ¿qué cosa? un valor de 0,011 ¿qué es lo que nos decía la normativa en cuanto a caídas de tensión en alimentadores primarios? ¿no es cierto? la empresa como tal nos norma dice que para la red primaria no deberá ser superior al 3,5 ¿verdad? entonces en este caso estamos dentro de lo normal ¿qué otro tramo podría ser yo aquí? el tramo desde el poste número 1 hasta ¿qué cosa? perdón aquí sería tramo número 1 centro de transformación 1 ¿no es cierto? ahora sería poste número 2 poste número 2 hasta el centro de transformación número 2 ¿sí? entonces miren ahora la longitud ¿cuánto va a ser? 50 20 y 50 estaríamos hablando de 120 metros pero pero ¿no creamos que el centro de transformación iba a ser en el medio? por eso no no estoy calculando el recorrido del tramo para determinar la caída de tensión que va a haber ¿sí? estoy calculando la caída de tensión que va a haber desde aquí hasta este punto si aquí tengo 7,96 kVA perdón kilovolt ¿qué nivel de tensión tengo aquí por esta carga conectada? entonces miren para este caso si yo quiero llevarlo a kilómetros como habíamos especificado va a ser igual 50 20 50 120 entonces sería 120 dividido ¿cuánto era? la longitud 120 la carga conectada vamos a tener aquí ¿cuánto va a ser? en este punto va a ser de 37,5 me parecía ¿no? 27,5 esta configuración va a ser la misma esto va a ser lo mismo este coeficiente va a ser el mismo y los valores restantes van a ser los mismos ¿no es cierto? ahora el siguiente poste poste número 1 hacia el centro de transformación número 3 ¿cuánto sería la longitud? 50 100 120 170 ¿cierto? sería 70 dividido entre 1000 25 KBA misma configuración ¿sí? entonces miren donde se produce la peor caída de tensión hasta este momento en el tramo intermedio ¿no? aquí se produce la peor caída de tensión entonces ese es el valor ¿no es cierto? máximo entonces estaría dentro de lo permitido como tal ¿sí? entonces miren hasta ahí concluiríamos la clase de hoy para el día de mañana continuar explicando lo que es baja tensión que es un poco más largo no sé si hay alguna pregunta ingeniero tal vez podría repetir la donde donde está el DV por ciento en el 37 ¿aquí? sí el parcial este este de aquí es la operación entre la división de el FDV perdón la media proyectada entre el coeficiente de FDV o de factor de caída de voltaje esa relación y ese es el valor obtenido ¿cuál sería el acumulado? este de aquí noción ok esa sería la forma de calcular la caída de tensión como tal gracias no sé si tienen alguna otra pregunta o podemos concluir ahí hasta el día de mañana esta lámina como tal yo les voy a subir en este momento a la página de la de la asignatura para que ustedes la analicen si para el día de mañana se nos haga más fácil trabajar en lo que es baja tensión a ver entonces si dígan porque el del poste 1 al CT3 es 0,070 del poste 1 este es el poste 1 y este es 0,3 ¿no? si ese es el 50 100 habíamos dicho que eso era 20 metros y 50 metros 170 si ¿cuánto puse aquí? 70 no, no me equivoqué hay un error esto es 170 hay un error 170 dividido entre mil para llevarlo al kilómetro ya y vuelta del poste 1 al CT2 toca sumar el recorrido que haría del CT1 hasta llegar al poste 1 ¿verdad? hasta miren desde aquí 20 50 70 50 20 70 y 50 120 ese está bien y vuelta para el CT3 ya se toma del poste para el CT3 para el CT3 no sería desde poste 1 poste 2 poste 3 poste 4 poste 5 ¿no? por eso desde el poste 1 ya no sería desde el CT1 tramo 1 vamos por tramo tramo 1 50 metros tramo 2 50 metros 100 tramo 3 20 metros 120 tramo 4 50 metros 170 metros ya en general kilómetros 0,170 ¿verdad? sí bien entonces no sé si hay alguna otra pregunta podemos concluir ahí para definirlo de la tarea si queda o no para el viernes no sé si me escuchan sí ingeniero quería más ver a ver si no la podría aplazar a un porque ¿para cuándo? para el sábado al miércoles ingeniero no están muchos ejercicios muchos ejercicios pero si ustedes ya deben saber transformadores a mí la impresión que me llevé ayer es que les estaba hablando en chino cuando hablaba de transformadores y y pérdidas por transformación si ustedes ya deben saber ingeniero eso sí nos dieron pero hay que volver a recordar pero la tarea la tarea que era para mañana de los 44 ejercicios esas estaban bastantes temas de algunas veces y no nos dieron eso es nuevo eso no hayan visto hasta ahora porque es cálculo sobre todo de de caídas de tensión en metro en kilómetro ¿sí? lo del otro de transformadores ese dicen que se lo pase para el miércoles el de los ejercicios ingeniero los 44 los de los 44 decimos para el miércoles y el de los transformadores para el viernes para acabar de hacer los 44 para el viernes no pueden ni salir a la calle muchachos para que hagan algo la mayoría creo que trabajamos aquí en la mañana hay que sobrevivir ahorita estamos estamos un poco abajo está bien está bien muchachos bueno todo bien está bien entonces verán quedamos el de transformadores para el viernes y el de los 44 para el miércoles que viene exactamente ingeniero gracias ingeniero gracias de acuerdo a todos gracias ingeniero sí entonces por hoy es todo señores nos vemos el día de mañana que tengan una buena noche hasta luego gracias ingeniero gracias 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 ingeniero gracias